¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre otros interesantes dirigentes que van a intentar competir por el PJ Nacional. Bueno, ¿por qué decidieron llevar a cabo esto? Mira, hubo un cronograma electoral que establecía que las elecciones iban a ser el 20 de diciembre del año pasado. O sea, el 20 de diciembre del 2020. Y ese cronograma electoral tenía en su agenda la presentación del 16 de noviembre del 2020. Pero días antes, cuatro o cinco días antes, la Junta Electoral del Partido Justicialista prórroga la elección. Esa prórroga nosotros la advertimos como arbitraria o fuera de lógica, porque pandemia hay desde marzo. Cuando se prorroga una elección tan sobre la marcha, tan sobre la fecha, es realmente para desalentar la participación. Nosotros veníamos construyendo con distintos compañeros y compañeras de todo el país una campaña de junta de avales y demás para cumplir con las formalidades de la presentación de la lista. Entonces, cuestionamos la prórroga y presentamos la lista el 16 de noviembre, tal cual estaba acordado en el cronograma original. Bueno, se prorrogaron las elecciones, de hecho. Y todavía la Junta Electoral no se despidió sobre nuestra lista. Entonces, nosotros establecemos que es importante que hay elecciones para poder darle vitalidad, democratización, poder aportar proyectos, que haya programas en cada lista y reglas de juego para darle una vida dinámica al Partido Justicialista, que es quizá el partido más importante, la columna vertebral de la construcción del Frente de Todos. ¿Crees que la van a aprobar? ¿Crees que por un tema burocrático esto no va a salir? ¿Crees que por ahí va a ser una excusa el tema burocrático? Bueno, nosotros entendemos que la lista tiene 85 mil avales y es una lista que representa a un sector del peronismo. Un peronismo que tiene, un partido justicialista que tiene unos padrones bastante desactualizados y tiene unas restricciones a la hora de las presentaciones o de la formalidad de un sector que son imposibles de cumplir. Cinco firmas de cinco presidentes de partidos distritales o provinciales más el 5% de un padrón que nadie tiene o que es muy difícil acceder o que está primido. Entonces, son restricciones típicas de quienes quieren desalentar la participación y nosotros cuestionamos y subrazamos que eso hay que modificarlo. Bueno, la politiquería y la burocracia por sobre la construcción política. Nosotros decimos que si aprueba nuestra lista y el presidente de la nación, Alberto Fernández, quiere ser candidato a presidente, bueno, nos sentamos a charlar en la construcción de una lista de unidad, sentarse a charlar con muy buena voluntad en la construcción de una lista de unidad, que no tiene nada que ver con ese concepto excluyente, de vos y vos no, de la lista única. La lista única es sometimiento, latigazo, falta de participación, falta de iluminación a las bases. Una lista de unidad es un espacio donde todos los sectores aportan lo suyo y, bueno, llegamos a un acuerdo de conjunto, sin que nadie imponga nada, un acuerdo racional. Pero si no nos aprueban la lista, bueno, nos vamos a sentir proscriptos, por supuesto. Gabriel, hace unos días acá habló el compañero Samir y él cuestionando en el contexto de que estaba cuestionando duramente el acuerdo del gobierno con los frigoríficos, él nos contó que hay muchos compañeros que le reprocharon o le preguntaron, le dijeron por qué salía públicamente a cuestionar tan fuertemente. Ya no fue. Bueno, él lo que creía salió y lo dijo. Le parecía que estaba mal ese acuerdo y dio los por qué. De los compañeros le decían por qué salir públicamente a cuestionar al gobierno. Y él dijo que no le hace ningún favor al gobierno en callarse las cosas que él cree que están mal y que las críticas hay que hacerlas. ¿Vos coincidís con este concepto? Yo coincido con que las cosas hay que decirlas. Nada puede quedar atravesado en la garganta por decir. Nosotros somos un movimiento de compañeros y de compañeras, jóvenes, jubiladas o jubiladas, militantes de toda la vida, gobernadores, intendentes, militantes de base, que tienen conciencia, organización, ideología. Bueno, ¿cómo no vamos a opinar? Claro que hay que opinar. Lo que adolece nuestro frente es que aún sigue siendo un frente electoral tal cual lo conformamos en el 2019 para ganar las elecciones y no ha crecido a la construcción de un frente político con un programa donde poder discutir estas cosas en un ámbito de acción de gobierno. Un ámbito de discusión de la acción de gobierno. Hay que discutirlo en el frente y después el gobierno lo puede tomar o no. No, pero al no haber un ámbito lo único que queda es hacer público una opinión. Entonces creo que es importante que el frente electoral evolucione a frente político y para eso tiene que haber un programa y reglas de juego. En el programa se va a discutir comercio exterior y cuando se discute comercio exterior se va a discutir carne, por supuesto. Entonces mirá que fácil que es armar una mesa donde estén todos los sectores, todos los sectores, todos, gremiales, sociales, políticos, subgobernadores, intendentes, el Acán por el Frente Renovador, los otros partidos pequeños que aportamos al Frente. Bueno, todos ahí juntos discutiendo el Partido Justicialista, el Instituto Patria, los ministros del gobierno. Hay mucha opinión. Yo creo, yo comparto con Alberto Samir esa crítica a estos precios de carne de segunda en los supermercados. Comparto, no me gusta nada. Hay un viejo apotecma de peronismo que es, yo no soy un experto como Alberto Samir que conoce al dedillo ese métier, pero hay un apotecma del peronismo de toda la vida que establece que primero la mesa de los argentinos y después los saldos exportables. Y yo lo escuchaba al ministro de Asmur, el ministro de Agricultura, de Agricultura y Ganadería, de Macri, presidente de la Sociedad Rural, que decía, ese concepto espantoso, que el que quiere comer un bife de lomo lo tiene que pagar como un Mercedes-Benz. El que quiere comer un bife de lomo lo tiene que pagar como un Mercedes-Benz. El Mercedes-Benz es una tecnología de alta precisión de la industria alemana. El bife de lomo se hace en nuestros campos, nuestros pastos, nuestra tierra bendecida por la naturaleza y que es de todos los argentinos. Primero la mesa de los argentinos. A mí me da vergüenza que tengamos que ir al supermercado a comer hueso con un poquito de grasa. No me gusta. Aquí tiene que estar la carne, que es un producto argentino, tiene que estar a precios lógicos para que cualquier ciudadano, cualquier trabajador, trabajadora, pueda acceder. No descarte a la uruguaya donde los mejores cortes van para Europa y acá comemos el resto. No, no, no. No me gusta. No lo siento peronista esa medida. Me parece como que es casi hasta como algo solidario, solidario. El Estado no es para ser solidario. El Estado es para ser justo. Como que nos tiran una migaja para que podamos ir al supermercado a comer esa carne. No, no, no me gusta. No está bien. Entonces, primero la mesa de los argentinos. Si no se parece mucho a que el Mercedes-Benz es lo mismo que el lomo. Y eso lo decía el de la sociedad rural que era el ministro de Macri. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No está bien la cosa. Yo me enojo cuando hablo porque veo cosas que no me gustan nada. Y es nuestro gobierno, qué sé yo. Hay que ayudarlo. Entonces, ayuda diciendo, discutiendo. Entonces, yo digo esta argumentación. Bueno, es lindo que venga una contraargumentación que me supere en mi discurso, que me subrase los ejes flojos que tiene en mis premisas y que me diga que no es así, que yo estoy equivocado, bárbaro. Pero por eso hay que discutir. Gabriel, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Tomás. Buen día. ¿Cómo vas? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo se ve? Porque la verdad que es un tema que nos apasiona. La verdad, encontrar el punto de acuerdo, ¿no? En un frente que a veces, digamos, creo que a algunos sectores no se les da el lugar que uno quisiera, ¿no? Y que creo que por ese lado va la búsqueda. Pero ustedes, en lo concreto, digamos, ¿tienen, digamos, relaciones, tienen charlas, o se ven que lo tienen que hacer solamente vía manifestaciones públicas, digamos, ese debate? Mira, hubo un intento vía Zoom en donde los partidos los partidos se juntaban, nos juntamos con el presidente de la Nación y pudimos plantearle eso, que nosotros necesitábamos una mesa de discusión política donde este frente tan ecléctico y tan amplio que por suerte se construyó y que por suerte ganó las elecciones necesita discutir deuda externa, comercio exterior, servicios públicos, energía, mundo digital, salud, educación, reforma judicial, medios de comunicación, la gente ampliada. Todo el mundo tiene opinión, todos los sectores tienen opinión. Sectores regionales, sociales, políticos, jóvenes, viejos, viejitas, jubilados, jubiladas, todos tenemos opinión. Entonces, en ese ámbito hay que construirlo. Y el presidente de la Nación que la pandemia impedía, pero que justo había sido después al acto que hubo en La Plata. Dice, fíjense lo que dice Alberto, después lo corrigió, pero yo quiero ser en esto preciso, porque es una concepción que creo que hay que modificar. Él nos dice, ayer nos reunimos en La Plata los que conformamos el frente que ustedes apoyan. Ayer nos reunimos en La Plata los que conformamos el frente que ustedes apoyan. Claro, estaba Cristina, Axel, Sergio Massa, Máximo Kirchner, etc. Eso es el frente. El resto, cartón pintado, ustedes apoyan. Después dijo una cosa muy linda, hasta aquí los delgados de su sombra en el suelo, todos nos necesitamos. Bueno, bueno, eso me gusta más. Todos nos necesitamos, nadie gana solo. Ahí, esa segunda parte del presidente nosotros la suscribimos. La primera, ante el reclamo de construir una mesa política, apareció como, ¿ustedes qué títulos tocan en tierra? Bueno, nosotros, viejo concepto triunfano, somos gato, pero queremos oler. Tenemos cosas para imponer. En la ideología no nos da lo mismo una cosa que la otra. y no estamos diciendo cargos, codazos, tonterías. Estamos hablando del país, estamos hablando de la nación, estamos hablando de un momento de mucha responsabilidad, con o sin pandemia, bueno, con pandemia, mucho más. Pero es una situación donde se necesita que toda la sabiduría que nos da la militancia en el peronismo, de todos los sectores, aún de aquellos que nosotros sentimos. Porque nadie, insisto, con el concepto, nadie puede imponer nada. Nosotros tenemos una mirada con respecto a la deuda externa, por ejemplo, que es primero auditarla y después ver cómo se negocia. El gobierno decidió otra cosa, bueno, nosotros no nos gusta lo que hizo el gobierno, no nos vamos de un portazo porque se haga algo que a nosotros no nos gusta porque sabemos que la unidad por sobre la división, esto es muy importante, mantenernos unidos. No es que nos vamos porque somos caprichosos y no se hace esta cosa y señalamos, pero no, nosotros aceptamos. Ahora, queremos un lugar donde poder discutir, incluso porque en la discusión aparece el mejor argumento del que toma la decisión. ¿Cuántas veces nosotros hemos discutido con gente que estábamos de acuerdo? Pero para nutrirnos de su sabiduría, poder ser predicadores de ese espacio. Ahora acá, palo y a la bolsa y hecho consumado y no se discute nada. Entonces, cuando decís algo, decís, no, las cosas no se dicen, se hacen. Acá, ni se dicen, ni se hacen. Y cómo les decís, la validad es en la sociedad y tener la legitimidad del voto popular, por ejemplo. Por eso es tan importante tener un programa. Si no, viene la imposibilidad que tiene una palabrita linda que es la gobernabilidad. No, la gobernabilidad, no hay correlación de fuerza, esto no se puede hacer. Bueno, pará, si vos decís lo que vas a hacer, la sociedad de vos, te da una legitimidad para llevar adelante la transformación. Y nosotros entendemos así el peronismo, qué sé yo, lo que queremos es expresar en un ámbito, no cuesta, no nos da ni cinco de bolilla. Gabriel, te agradecemos mucho estos minutos en Radio Revende. Sí, un abrazo, gracias, un abrazo a todos los que trabajan en la radio y a los sociales, compañeros y compañeras tan queridos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias.